ah segundo camino ya falta menos chicos y chicas faltan menos para acabar esto a ver nooo que pasa aquí tíos es que me sigue joder que gilipollas macho siguen a la muerte a ver aquí me dejé algo pollo nada no 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 uy creo que era en esta fase que me apareció un huevo de demonios aquí ostias tío uff por los pelos de los kinders que poquito me faltó eh wow eso le llamo yo potra no 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 joder que una mierda de estas mira lo que me ha sacado de vida bueno no 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 joder joder tío tío qué no 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 nada no no A ver, vamos a esto de aquí, a seguirme si tenéis cojones. Bueno, y ha acabado. Ya pone el número de bajas y lo que gane.